Congregados en la Casa de Papá, celebrando en Jueves Eucarístico la Eucaristía de la Semana 20 en el Tiempo Ordinario, escuchando a Jesús que nos instruye en parábolas, que nos presenta y nos revela el Reino de los Cielos y que nos pide de una y mil maneras que siempre encontremos el camino de vuelta a casa y la puerta verdadera de entrada al redil para encontrarnos con el buen pastor. Y si queremos llegar a ser tan buenos pastores como él, primero tenemos que aprender a ser tan buenas ovejas como él fue, esa oveja sumamente obediente a la voluntad de su padre, lo convierte en el pastor del rebaño. Vamos a ver a Ezequiel en esta memoria obligatoria, aunque no es fiesta, sí es memoria obligatoria. Santa María, Reina y Madre de todo lo creado. Y lo que queremos es conocerla, imitarla, amarla, suplicarle en intercesión y pedirle que a nosotros nos hable de Dios y que a su Hijo les hable de nosotros. Y la primera lectura nos podría ayudar en ese menester. Ezequiel, el profeta del exilio, esto dice el Señor, Manifestaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre los gentiles, porque ustedes lo habían profanado en medio de ellos. Reconozca a las naciones que yo soy el Señor. ¿Qué le vamos a pedir al Señor hasta aquí? Señor, déjame reconocer que Tú eres mi Señor, mi único Señor, y que en Tu Palabra me adviertes que no quieres dioses falsos delante de Ti ni ningún tipo de idolatría. No me permita ser un idólatra. Tú eres mi único Dios. No me permita, Señor, profanar Tu nombre de ninguna manera. Y menos en frente de los gentiles, de los que no creen, de los que no esperan, de los que no te aman. Porque el escándalo podría ser aún mayor. Y lo más triste que le puede pasar a mi vida como cristiano, es saberme el culpable de que los cristianos dejaron Tu casa, y de que los no cristianos nunca pudieron entrar por mi mal testimonio de vida. Díselo a Dios en oración. Y si hasta hoy algo demasiado malo he estado haciendo, repréndeme, Señor. Renuévame, Señor. Conviérteme, Señor. Dame el don del arrepentimiento, la gracia de pedirte perdón en el sacramento de la confesión, y la alegría de volver siempre a casa. Para que así, como todas las naciones, habrán de reconocer que Tú eres el Señor. Cada hermano presente en esta Eucaristía lo reconozca, lo profese con sus labios, porque lo experimenta en su corazón. Cuando por medio de cada uno de nosotros, el Señor le haga ver a todos los demás su santidad, te ha elegido, te ha llamado, te quiere de su parte. De hecho, Él siempre está de parte tuya. Y mira qué bonito que abre el Señor a ti en esta hora. Te recogeré de entre las naciones. Te reuniré de todos los países, y te llevaré de vuelta a la tierra. Derramaré sobre ti un agua pura que te ha de purificar. De todas tus inmundicias e idolatrías, te voy a purificar, y te daré un corazón nuevo, e infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de tu carne el corazón de piedra, y te daré un corazón de carne. Padre, cuando leas ese poema de amor, dile al Señor, mírame hoy como la miraste a ella, trátame como a ella la trataste, y sepárame para ti como con ella lo hiciste. Y si el Señor se dignara a mirarnos, como miró a María Santísima, definitivamente vendría a habitar en nuestros corazones. Nos haría reconocer primero su realeza divina, la del Cristo de la gloria. Luego, la participación de María Santísima en esa realeza, aunque en el caso de María no sería divina, y la invitación para que tú y yo igual podamos participar de todas las promesas de Jesús, de su divinidad en el reino de los cielos, y de la garantía de que, confesando bien nuestros pecados, y comiéndolo vivo en cada Eucaristía, nos hacemos acreedores al reino de los cielos. Dile al Señor, cúmpleme tu promesa, infunde en mí tu espíritu, haz que yo camine según tus preceptos, que yo guarde y cumpla con todos tus mandamientos, que yo habite en la tierra que tú diste a mis padres, y que yo sea también merecedor, acreedor de habitar en la tierra prometida, y contigo celebrar la eterna y definitiva Pascua. Hasta que te escuche Dios, que me miras y me dices, ustedes son mi pueblo, y yo soy su Dios. Y luego, mirando a cada uno personalmente, a ti vas a decir, y tú eres mi hijo, y yo soy tu papá. Señor, no te merezco por mis pecados, pero te necesito por tus promesas y por tu amor. Entonces, comienza dándome un corazón semejante al de la reina del cielo. Un corazón que sepa decir, fíate, sí, y luego mantenga ese sí en medio de toda dificultad. María Santísima con Susi quedó expuesta a ser lapidada, pero no renunció a sus hijos. Enséñanos a decir que sí. Para que con San Pablo podamos correr por la corona que no se marchita, y de una forma directa o indirecta participar del reinado de María y del reinado de Cristo. Entonces, podríamos cantar con el salmista, Señor, cúmplenos esta promesa, derramaré sobre ti un agua que te va a purificar de todas tus inmundicias. Oh Dios, crea en mí un corazón nuevo. Así canta, así reza el Salmo 50, Salmo 51. Dame un nuevo corazón que sepa amar, perdonar, y que esté disponible para darle al otro la oportunidad que tal vez no merece, pero que necesita. ¿Qué oportunidad es esa? La misma que yo le estoy pidiendo a Dios para mí, que tampoco merezco, pero que la necesito. Y la misma que en oración de intercesión pido a Dios para cada uno de ustedes, que quizá, no lo sé, no la merecen, pero igual la precisan. Pide a Dios que le entregues tu vida en cada pequeño sacrificio de cada día, pídele que te enseñe a amar y cuando duela, ama un poco más. Y, inevitablemente, la oración de siempre, arranca de mi pecho este corazón que se me ha endurecido. este carácter amargo que tengo en ocasiones, este ser tan visceral y tan primario de responder siempre atacando, maltratando, ajusticiando, rechazando y apartando a los hermanos de ti. y quítame y quítame todo eso, Señor. Si vas a aceptar mi consagración y todos por el bautismo consagrado somos, entonces, equípame, dame las herramientas que necesito y quita de dentro mío todo aquello de lo que yo me he armado y no sirve para salvar almas. La promesa es que si te dedicaras a traer almas a Dios, Dios te va a dar las armas que necesitas para vencer a los enemigos del alma. Entonces, nos vamos con Jesús y con María al Evangelio de hoy y le suplicamos que nos hable igual y en parábolas que es lo que tiene que decirnos hoy que hay un banquete eso lo sabemos bien y lo creemos hay una promesa de un banquete eterno en el reino además de este banquete y de ese banquete hay una promesa todos están invitados y todos pueden asistir si alguno no quiere no tiene que ir es una invitación no estás obligado puedes ir o puedes no ir si vas hay canales hay formas hay maneras hay una etiqueta de que vestirse a la altura y no habla de ropas perfumes o joyas habla de la calidad de la vida espiritual de cada uno y una vez que decides ir a ese banquete no importa donde te encontraron ni a la hora que llegaste ni siquiera la forma en que estés vestido no es de eso que está hablando importan tus actitudes ante la vida cuando vayas a decirle a alguien que Dios existe perdón con cariño ¿verdad? primero quítate me quito la cara de perro oculto y después le hablo cuando vayas a hablarle a alguien del amor de Dios pues que se note que se vea parte de ese amor y cuando veas a una persona muy afligida y muy necesitada no te acerques como por encima como superior como alguien muy importante que le dará unas migajas a un miserable porque es todo lo contrario en fin de cuentas cuando hagas algo por ese necesitado quien de verdad saldrá ganando eres tú él puede que reciba un trozo de pan un refresco un dulce un helado unas galletas un sándwich una ropa eso recibirá él si lo haces desde Dios tú recibes la promesa del reino de los cielos y si él pudiese ver en tu gesto la mano de Dios seguramente querrá no conocerte a ti con eso no va a ganar tanto querrá conocer al Cristo que te envía al Dios que te manda y si lograra conocer al Dios que te envía se cumple en ti la promesa te aventajará en el reino de los cielos y esa será nuestra mayor alegría y reparó al llegar al banquete el dueño que alguien no estaba vestido de fiesta como osaste entrar aquí si no tenías traje de fiesta y el otro no dijo nada porque sabía que no se refería a la ropa que llevaba puesta él pudo haberse excusado me lo dijeron hace 10 minutos yo estaba en el cruce de calle este no era mi plan me invitaron de momento pudo haber dicho eso pero sabía que de eso no hablaba no estaba de fiesta porque una vez pones un pies dentro tienes que parecerte a Jesús de eso se trata el vestirse de fiesta una vez que quieres ser parte de tienes que parecerte a si quieres ser parte de la iglesia verdadera tienes que parecerte a su fundador al fundador de la iglesia verdadera tienes que parecerte a Jesús bueno si quieres puedes parecerte a mí pero igual el diablo te va a llevar si te pareces a él tienes la garantía de que no habrá demonio que pueda contra ti porque cuando Dios y el hombre se encuentran cosas maravillosas suceden pidamos a ese Dios hoy que nos bendiga con poder y nos deje crecer en santidad y que María Santísima Reina y Madre de todo lo creado nos tome de la mano y nos conduzca al encuentro con su Hijo Jesús Jesús